Aplausos Hoy reconocemos el gran gesto de la Universidad Autónoma de Campeche de honrar la trayectoria de estos mexicanos que han realizado excepcionales aportaciones para el progreso de nuestro país. México necesita a más hombres y mujeres que estén dispuestos a transformarlo con su talento, con su propuesta, con la determinación inquebrantable para que nuestro país crezca en grande. Son mexicanos comprometidos con talento y con talante, con un gran compromiso con nuestro país y que sin duda alguna hoy Campeche les abraza y les recibe para que la Universidad Autónoma de Campeche sea y siga siendo pilar de nuestra educación y ejemplo para todos los mexicanos.